Hola que tal amigos amigas como están les saluda Geli Kona el doctor Alfredo Jalife augura y predice que en los próximos días Javier Duarte podría aparecer suicidado porque dice esto el día de hoy se celebró una audiencia que duró alrededor de ocho horas donde la defensa de Javier Duarte estaba pidiendo el que lleve su proceso en arraigo domiciliario en esta audiencia Javier Duarte vuelve a decir los nombres vuelve a mencionar a Peña Nieto y a Osorio Chong que fueron los responsables para pactar su proceso en libertad veamos este comentario que hizo el doctor Jalife y que se caracteriza principalmente por pronosticar o augurar situaciones que puedan ocurrir dice en este mensaje que Javier Duarte está abriendo la boca de más y por lo tanto podría tener como consecuencia que aparezca suicidado dando a entender que estos personajes Peña Nieto Osorio Chong van a hacer lo posible para que le quiten la vida en el reclusorio a Javier Duarte una revelación muy fuerte veamos este mensaje que hizo el doctor Alfredo Jalife Javier Duarte declaró que su entrega fue pactada con Peña y Osorio Chong a cambio de llevar su proceso en libertad Peña y Osorio según Duarte le mintieron y no cumplieron su promesa Duarte está hablando demasiado y puede aparecer suicidado uno de estos días el doctor Alfredo está dando a entender que pudieran atentar contra su vida porque está hablando de más veamos esta información que dice lo siguiente durante una audiencia que duró alrededor de ocho horas el juez Juan Carlos Ramírez Benítez desechó los argumentos de la defensa de Javier Duarte y determinó que el exmandatario aún cuenta con las relaciones personales y la capacidad para salir del país y es que veamos esto la defensa argumentó que Javier Duarte ya tenía rentado un departamento para llevar ahí a cabo la prisión domiciliaria sin embargo el juez no lo creyó conveniente y dijo que tenía que permanecer en el reclusorio veamos otro comentario que hizo también el doctor Alfredo Jalife dijo lo siguiente mis invaluables fuentes me susurran que el interrogatorio del doctor Granados Quirós fue demoledor contra la defensa de Javier Duarte era importante que permaneciera en la cárcel por el alto riesgo de su probable fuga bajo la cobertura de un benigno arresto domiciliario por último veamos algunos de los argumentos del abogado de Javier Duarte Pablo Campuzano veamos este vídeo la sustracción del ánimo de enfrentar a la justicia se refleja en diferentes cuestiones fácticas como fue en este caso no fue una cuestión jurídica claramente no fue un contrato según lo refirió él mismo en la audiencia sin embargo eso no impide que haya existido y no impide que haya motivado su actuar en aquel momento como él lo refirió la audiencia nosotros consideramos que eso es suficiente para un cambio objetivo en las circunstancias por las que se dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y por lo tanto consideramos que la decisión del juez en este caso no es del todo acertada y usaremos los medios que la ley prevé para ese efecto para impugnar el abogado de Javier Duarte Pablo Campuzano dijo que no fue acertada la decisión del juez ahora veamos los argumentos que da el fiscal Manuel Granados acerca de negar la libertad condicional a Javier Duarte el juez se refirió a que los servidores públicos protestan de hacer cumplir la constitución entonces cualquier actividad diversa al principio de legalidad pues desde luego no puede ser tomado en consideración para en beneficio de en este caso de la persona que hizo la petición permanece en prisión preventiva Javier Duarte si permanece en prisión preventiva por parte de la fiscalía aún queda algún procedimiento pendiente no entiendo aparte de estos delitos con los que se le acusó y que ya recibió sentencia queda algún otro pendiente no estoy autorizado para la decisión en cuanto a la sentencia alguna apelación es decir alguno queda firme está en proceso del trámite del refuerzo vemos que el fiscal Manuel Granados afirma que Javier Duarte sigue en prisión preventiva se le negó esta posibilidad del arraigo domiciliario su abogado dice que van a apelar y que van a buscar argumentos para que si sea sin embargo lo más grave es esta declaración que hace Alfredo Jalife donde prácticamente está prediciendo que puedan atentar contra su vida de Javier Duarte en la cárcel por estas revelaciones y porque sigue sosteniendo que Peña Nieto y Osorio Chong pactaron su entrega a cambio de llevar su proceso en libertad sin duda siguen ocurriendo, siguen pasando estas situaciones estos íconos de la corrupción del periodo neoliberal hoy estamos hablando de Javier Duarte hace dos días estábamos hablando de Genaro García Luna en esta audiencia en la corte en Brooklyn donde incluso se habló mucho de esta parte del llanto y que pareciera que está arrepentido el señor pero pues realmente solamente él sabe que es lo que siente y lo que le debe y lo que causó el daño que causó a muchas familias a muchos mexicanos amigos, amigas, estuvo con ustedes Gelicona desde este espacio informativo la forma es fondo me gustaría que me dejen sus opiniones, sus comentarios como ven este asunto de Javier Duarte él argumenta que podría llevar su proceso en arraigo domiciliario y que no tendría fuga incluso los abogados presentaron ya el arrendamiento de un departamento donde podría llevar su proceso sin embargo, pues ya le dijeron que no tiene que seguir en prisión preventiva por lo tanto, va a seguir ahí su proceso nos vemos en un próximo video muchas gracias por su atención adiós Música